Mira, ¿sabés quién es ese, no? ¡Ay, seguimos con la recuadra! ¡Terminando con esas fotos viejas! Pero este... ¿sabés quién es ese? Sí, casi todo mi marido. La obra son dos mellizas que les gusta pelearse. Sí, sí. Nos gusta pelear. Pero después salimos juntas, ¿eh? Sí, después terminamos juntas. Nos juntamos con el marido, todo. ¿Cómo es la experiencia del teatro? Muy buena. Muy gratificante. Me encanta. A mí me ayudó un montón en lo personal. Muchísimo. Estoy muy contenta. A mí también. A mí también. Me encanta. Me fascina. Es una nueva experiencia que nos ha dado la Yelen. Esto de tener una habitación, poca gente, y armar un escenario en un lugar chiquito. Son experiencias distintas al teatro. Porque una persona en el teatro no ve tan de cerca a las que están. En cambio, acá sí tenemos para mirarlo. El objetivo es hacer un teatro breve, porque así entonces uno va como entrando a lo que es el teatro realmente, porque yo comencé hace seis meses nomás. Entonces, estas obras así es como más familiar, ¿viste? Entonces uno va tomando cierta experiencia que para después, en una de esas, no sé. Bueno, felicitaciones, que disfruten y no se peleen tanto. No, no, por supuesto que no. Muchísimas gracias. Y bueno, vengo a decirte lo que pasa con tu hijo. ¿Con mi hijo? Sí. ¿Qué pasa? Tenemos una relación que va más allá que la amistad. ¿Qué me querés decir con eso? ¿Cómo le va a hacer eso? Lo que pasa es que me enamoré, y por más que sea grande, y él tiene 50 años, es tan buen mozo que me enloqueció. Ah, pues tiene 50 años, es cierto. ¿Cómo es esto de actuar? ¿Cómo es esto de disfrutar de varias funciones en un lugar tan especial como la Casa de la Cultura? Es un cable a tierra para mí. Yo hace 10 años más o menos que hago teatro. Hice teatro en Carlos Paz, en la Sala Carlos Jiménez en Córdoba, en el Teatro Real. Hice Mimos en Miramar, hice teatro en Miramar, en Paquita, en Chipión, en Brinkman, en muchos lados. Y tengo en YouTube un cortometraje filmado. Lo amo al teatro, es algo para mí, es algo grande, lo llevo en la sangre. Me encanta. Yo hice una obra, yo no soy como ella que tiene tantas, hice una obra el año pasado, también con Angie Juan, en el Teatrillo. Y bueno, y esto, me encanta, me encanta. Me hace muy bien a mí, es como que, como dice ella, un cable a tierra. Maravilloso. Bueno, y estas obras cortitas así, en un lugar como la Casa de la Cultura, donde sale un público, lo tenemos muy cerca. Sí, sí, pero te vas adaptando. No, yo no le veo un cambio. Estás más arriba, estás más abajo, pero te vas adaptando a la gente. Te tenés que concentrar en lo que haces, nada más. Para nada, para nada. Vos sabés que no vemos a la gente. Yo no vi a nadie. Después que, viste, recién, estaba mi hijo, estaba mi hija, viste, una alegría bárbara. Pero mientras estamos haciendo el esquete, viste, el teatro, no vemos a la gente. Nos concentramos nosotros y nada más. Gracias. 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 Gracias.